Ente para sentir forjado, certero el abrazo del destino, si no sabemos nuestra alma sentir, puede el aire a nuestro ser confundir, ilusión a la que mi ser confino, olvidando el despertar ladino, forma que puede de mi ser partir, tributo que el hombre ha de conseguir, cuando el verso es anciano peregrino, es la estrofa un sentir tal vez callado, fuerza que con la imaginación choca, cuando brota en papel engalanado, es un grito que ni la historia apoca, sentir que no quiere ser olvidado, bando errante, que en otros se coloca, son textos de Miguel de Asén.